Sí, efectivamente estábamos esperando los últimos resultados, que ya se confirmaron que son todos negativos. Todos los asistentes al cumpleaños, que en realidad fue más bien una reunión familiar, que se dio en un lugar que lo elegimos por la buena ventilación, y bueno, yo me asesoré previamente a ver cómo podíamos hacer algo y que saliera bien, y bueno, a las pruebas de ataque efectivamente las personas que estuvieron dieron todo negativo, y ya todos volvieron a su vida normal. Por supuesto, al ser familiar y con las personas reducidas, tal cual nos habían informado de cuál era más o menos el máximo, incluso estuvimos por debajo de eso, y bueno, como era familiar, se les dijo, se pidió, bueno, lleven tapabocas, nos sentamos alejados, nos pedían lo posible, tratar de no mucho beso, no mucho abrazo, y bueno, salió así, por suerte, por suerte no hubo que sumar ningún otro caso de esa situación, ¿verdad? Y lo que tú querías básicamente y públicamente era, bueno, transmitir, ¿no?, lo que habían sido todos los resultados negativos de los asistentes para dar tranquilidad. Por supuesto, eso sí, eso sí lo quería informar cuando tuviera los resultados, por eso no habíamos hablado antes, pero ya al tener todos los resultados en la mano, se puede hablar con propiedad, ¿verdad? Lo otro, nada, comentarle a toda la población felicitar el trabajo del equipo médico y de enfermería y de toda la salud general de libertad que están trabajando incansablemente y en forma muy ordenada y muy profesional. Y bueno, solicitarle a la gente que quienes, en el correr de los días, ojalá que no, pero si surgieran más casos, que colaboren mucho, que traten de ubicar todos los contactos en forma lo más rápido posible, como en mi caso lo pude hacer, porque bueno, enseguida que me informaron ya en cuestión de dos, tres horas estaban todos mis contactos informados, porque realmente es una gran ayuda para ellos que para no perder el hilo, ¿verdad? El hilo que ellos tanto insisten en el hilo epidemiológico, que es la manera de controlar mejor esto. ¿Cómo estás desde el punto de vista de la salud, Cristina, transitando, digamos, este COVID? Estoy bárbaro, bárbaro, ahora ya en este momento no tengo más síntomas, y nada, esperando que pasen los días hasta que me den el visto bueno para poder volver a la normalidad. Y qué reflexión, qué mensaje a la comunidad y a esa gente que está pasando hoy por esta situación, como en tu caso. Bueno, nada, que en realidad esto le toca a cualquiera, en este caso me tocó a mí, a un familiar mío, muy cercano, pero en realidad que bueno, que no estamos libres, que no sabemos a veces dónde podemos haber agarrado esto, pero bueno, nada, simplemente actuar con responsabilidad, después que se sabe, actuar con responsabilidad, brindar todos los contactos, colaborar mucho con las autoridades, que están trabajando muy bien, y bueno, nada más que eso, y bueno, a quienes no estén en cuarentena preventiva o algo, que de repente se tomen la molestia de llamar a algún conocido, amigo, familiar, que esté aislado, a veces gente mayor que queda sola en la casa, que es difícil, pero nada más, tratar de que libertad demuestre la solidaridad y la unión que ha demostrado todo en muchos otros aspectos. Gracias. 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 Gracias.